Estamos totalmente en vivo, en directo a Color, desde Zacarán Puebla, la onda sonidera, donde pues hoy estamos en vivo para ser. Señoras y señores, nos han pedido y nos han dicho que enviemos este numerito, muy especial para la gente que nos está sintonizando, y por supuesto se lo vamos a enviar al señor Jorge Toski, toda la gente, toda la empresa del grupo Los Chocpetones. Este temita se lo vamos a trabajar, un temita poblano, por supuesto para el señor Jorge Toski, para que se lo disfrute en esta bonita noche. Señoras y señores. Señoras y señores, vamos a bailar el ritmo, la música de Puebla, eso que nos llama y nos dice, otra vez, otra vez, algo de los grupos Los Chocpetones. Los saludos sobre la marcha, aquí en la onda sonidera, eso está muy bien, eso lo dice Cecilia Montañez, un saludo a Cari, eso lo dice Pipis, un saludo a Cari, Un saludo ¿Qué cosa? Viene el señor Jorge Tosqui Un saludo carnal Soy Sergio Hoy con una rulita Una rulita para nuestro amigo Sergio Si fueras buena Me equivoco Un saludo para Edgar Cáceres Sonido Ramsey En la Coluna Agrícola Oriental Ciudad de México Con la rulita Esa es mi chica Este con mucho sabor Sonido Ramsey Ahí en la Agrícola Oriental En la Ciudad de México ¿Cuánto mingos? ¿Cuánto mingos está viendo el video? A los doyes Un saludo cambiaste Saludos Saludo mi cumbia Te escucho desde Chiapas Hoy fuera Hoy para toda la dinastía flores Si me puedes poner La cumbia del piroco porfa Eso lo dice Nuestro amigo Benito La gente que nos escucha en Chiapas Un cordial saludo para ustedes Donde quiera que se encuentren Para William Que te está escuchando loco Con su hermanito Emiliano ¡Madre! Para William Y Emiliano Ya se están poniendo locos con ese tema Un saludo para ellos Al entregarte mi vida Pon una rolita Pon una rolita Dice a Daisy Sin La equivocada Pon una rolita Dice Daisy Sin La equivocada ¿Cuánta complacemos? Ahorita complacemos Pasa adelante Dice muy buenas noches De buen temerario Saludos para mi pariente Jonathan S. Carlos Y para mi carnal La Rusia Un saludo para ellos Saludos para Un saludo para Un saludo para los cotones Se los saluda Desde el Estado de México S. Cotones Las han sintonía con nosotros La cumbia La cumbia del piropo Porfa Ya nos están pidiendo La cumbia del piropo ¡Madre! Hasta ahí nada más